Estilo low, estilo low, estilo low, estilo low, estilo low, estilo low, estilo low Estilo suavecito retumbando las bocinas, mi lírica sin corte como fuera cocaína Directo de las calles inyectando buen veneno, para todos mis locos que andan buscando lo bueno Soldados de las calles inyectando en todos lados, pónganse en artilo que venimos alocados Mi estilo es de calle, siempre ando bien tumbado, trucha con la placa, siempre anda cagando el palo Mi estilo low, caminamos en la yeca, con la mente alterada a causa de la violencia Malandros en las calles, haciendo buenos jales, tirando estas rimas pa' mis pinches criminales Estilo low, 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 low, low Si quieren batalla también traigo estilo, no chingues conmigo porque te termino Estilos distintos maneja este vato criado en la calle desde hace rato Violencias y drogas, corren en mis calles carnales, caídos a causas de jales Unos torcidos en los penales, otros anexos en hospitales Vida malandra la vivimos diario, homies adictos en mi vecindario Matas o mueres, es la manera, la vida en el barrio es de a teperas Te pones bien tuyo, quedas calavera Somos adictos a tirar lo que era, 5-1-13 tirando la placa Soldados aztecas, nadie nos aplaca, venimos del barrio tirando la rima Para mis locos que tiran esquina, esos malandros que rifan por vida Estilo low, 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 estilo low After segunda 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 Textando por WCQ Acentos en el Vista Textando por WCQ